Todos los tejidos y los órganos de los seres vivos están formados por una serie de moléculas especiales. A estas moléculas que se encuentran exclusivamente en los organismos se les llama biomoléculas. Uno de los términos claves para comprender la composición y la estructura de estas moléculas es CHOMPS. Por supuesto, no se trata de una palabra. CHOMPS es simplemente la reunión de los símbolos químicos de los elementos presentes en las biomoléculas. C significa carbono, H significa hidrógeno, O significa oxígeno, N significa nitrógeno, S significa azufre y P significa fósforo. Para decirlo en otras palabras, las biomoléculas están constituidas por los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. La importancia de las biomoléculas reside en que conforman a los seres vivos. Asimismo, desempeñan funciones como la de constituir la estructura de la célula o realizar alguna actividad funcional. Existen cuatro tipos de biomoléculas. Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los lípidos son biomoléculas formadas por un ácido graso y un alcohol. Tienen cadenas muy grandes de átomos de carbono e hidrógeno. Se encuentran en estado sólido o líquido. Uno de sus rasgos particulares es que solo pueden disolverse en sustancias como el éter o el alcohol, a las cuales se llama disolventes orgánicos. Es imposible disolver los lípidos en el agua. Los lípidos constituyen energía de reserva y forman las membranas de la célula, aunque en algunos casos funcionan como vitaminas y hormonas. De acuerdo con sus funciones, se dividen en cuatro grandes grupos. Grupo número uno. Lípidos con función energética. Los lípidos de este grupo son sustancias de reserva energética y se encuentran en forma de grasas. En los animales se localizan bajo la piel, en el tejido adiposo. Ahí integran una cubierta que protege a los animales contra el frío. En las plantas se localizan como ceras, las cuales recubren las hojas y ayudan a evitar la desecación del follaje. Grupo número dos. Lípidos con función estructural. Existen algunos lípidos cuya función es conformar las membranas de todas las células. Se les llama fosfolípidos, pues contienen fósforo. Grupo número tres. Lípidos con función hormonal. Estos lípidos ayudan a regular el funcionamiento de los organismos. Reciben también el nombre de esteroides. Un ejemplo son las hormonas sexuales humanas. Grupo número cuatro. Lípidos con función vitamínica. Proporcionan sustancias para el crecimiento de los seres vivos. Algunas vitaminas que se encuentran dentro de la clasificación de los lípidos son las vitaminas D, la A y la K. Un ejemplo son las hormonas de la clasificación 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 Gracias.